Hace unos días, hace unos meses, estaba yo en consulta y aquí hubo una chica joven, guapa, elegantona, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy influencer. Siempre me impacta esta profesión nueva. Y le digo, ¿y sobre qué influyes? Sobre cómo visto, lo que como, dónde viajo, lo que hago en mi día a día, dónde veraneo. Y le digo, ¿y cuántos seguidores tienes? Y me dice, casi un millón. Le digo, déjame ver tu Instagram. Me pasa su teléfono, empiezo a bajar las fotos y efectivamente, pues con su novio, en vacaciones, en un evento, en un desfile, en Nueva York, en París, en Londres. Ella es extranjera y le digo, ¿y qué te trae por aquí? Se empieza a llorar y me dice, mi vida es un desastre. Soy una persona que estoy amargada, me siento vacía, tengo una tristeza existencial, mi novio me es infiel, mi padre es alcohólico, no tengo buena relación con el entorno. Y durante una hora me cuenta su biografía, su día a día, con vías de escape, bebiendo por las noches, fumando y consumiendo marihuana. Y me, al terminar, en un momento dado, me dice, ¿te importa que vaya al baño? Se acerca al baño, vuelve, y vuelve pintada, con el rímel puesto, con buen aspecto. Y yo, un poco sorprendida ante el cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que hasta ahora siempre subo una foto en mi perfil de Instagram y no quiero dejar de hacer esto para mis seguidores. Tienes un cuadro muy bonito en tu consulta, ¿te importa hacerme una foto? Y las dos escribimos una frase sobre la felicidad y la motivación. Ante el impacto que yo tenía en consulta, le digo, bueno, la felicidad consiste, pero yo estaba impactada ante la situación. Y en ese momento, en su pantalla, después de publicar la foto, empiezan a surgir, te quiero, eres mi inspiración, gracias por existir mi vida. Y me dice, esto es mi droga. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque las redes sociales, la pantalla, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron diseñadas para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, creamos Facebook para generar adictos, explotamos una herramienta de la vulnerabilidad humana. Thomas Insel, que ha sido el director del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, explica de forma muy contundente. Nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior, que sentirnos queridos, apreciados, o que a las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos, se va de compras, tiene una buena comida con amigos, todo ello genera placer, unos mejores y otros peores. Pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber, y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros, y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, ya empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa, y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón. ¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, Internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor, y siguen siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, Internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a las que no les importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos, cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay Internet, porque conocen el efecto tan dañino que tienen el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nanis para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nanis tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? ¿Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos? ¿Le hemos enseñado a nuestro cerebro? Lógicamente, aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación un poco interesante, en una comida que no te llena y tenías el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? ¿Cuándo se sienten vacíos? ¿Cuándo tienen una crisis de identidad? ¿Cuándo se aburren? ¿Cuándo se estresan? Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener los 8, los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior, ese cambio tan importante, hormonal, físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera, en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. Nosotros que queremos que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz es la gente que tiene dominada su atención. ¿Dónde está la atención? La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal, zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, entre comillas, seres superiores porque dominamos las situaciones, gestionamos nuestras emociones, somos capaces de planificar, somos capaces de resolver problemas. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y madura de la parte de atrás, poquito a poco, hacia la parte de delante. Por eso, la impulsividad es de las cosas que más tarda en manejar un joven. ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal? ¿A qué presta atención un bebé? A tres cosas, luz, sonido y movimiento. Cualquiera que tenga un bebé sabe que si en ese momento se enciende una luz, oye un ruido, una musiquita, ve pasar a su padre, presta atención. ¿Qué queremos nosotros de la atención de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que cuando se vaya haciendo mayor, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, preste atención a objetos inmóviles, a objetos no luminosos, es decir, a un profesor, esté tranquilo en la salita de espera del médico, coma su comida delante del plato tranquilamente, es decir, que aprenda a gestionar su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si yo a ese bebé, a ese niño de dos años, tres años, yo le planto una tablet? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros de los que está hoy aquí tiene más memoria que hace unos años desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno, porque mi hipocampo cada vez funciona peor, la zona de retención de datos cada vez funciona peor. ¿Quién se orienta mejor desde que usa Google Maps, Waze o Maps? Ninguno, porque la zona de la orientación del cerebro, cuanto menos la uso, más pequeña se transforma. Pues en la atención, en la corteza prefrontal, sucede lo mismo. Cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, peor funciona en mi cerebro. Por eso hoy en día nos encontramos con niños de 10 años con unas cortezas prefrontales muy inmaduras, porque solo se estimula su atención con luz, sonido y movimiento y necesitan cada vez estímulos más fuertes, cada vez imágenes, vídeos, escenas más intensas para ser capaces de activar su atención. Hoy en día la economía que nos mueve es la economía de la atención. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, las drogas, las farmacéuticas, la información, el poder, que también, sino la capacidad de retener la atención nuestra y la de nuestros hijos el mayor tiempo posible en una pantalla. Lo que le interesa a las programadoras, a las empresas y por eso nosotros, como padres, tenemos que ayudar a que nuestros hijos aprendan a gestionar su atención. nos encontramos en la era del exceso de la información y de la falta de formación. Estamos en un momento donde hay un fracaso en la gestión de la abundancia, sobre todo en el primer mundo, donde hay demasiadas cosas y entonces nos colapsamos. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido tan vulnerables al engaño. No sabemos ya de todo lo que leemos lo que es verdad y lo que es mentira. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener criterio. Porque si nosotros hoy en día podemos ser engañados y probablemente todos los que estamos aquí hemos recibido una educación con mucho criterio, con mucha formación, hemos estudiado. Nuestros hijos que tienen acceso a tal cantidad de información hay que enseñarles a filtrar, hay que enseñarles qué es lo importante, qué es lo que es superficial, porque nos hemos convertido en una sociedad adicta a lo superficial. Cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Quién de vosotros hoy padres aquí le cuesta menos que hace unos años leer un libro, leer un documento, leer un artículo de periódico? Nos hemos acostumbrado a leer en lo superficial y nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Somos adictos a experiencias vibrantes y esto lo están viviendo nuestros hijos extrapolado. Esto es malo, es importante saberlo, es importante ser conscientes de que tenemos que formarnos, de que tenemos que enseñarles a filtrar, que tenemos que enseñarles a prestar atención. En un siglo donde estamos hiperestimulados, donde a veces no somos capaces de gestionar toda esta estimulación, esto produce un aumento de la ansiedad, frenamos la creatividad y frenamos el asombro que son abonos claves para el cerebro. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, lo quiero todo y ya. Mis hijos, nuestros hijos han aprendido a que lo que quieren lo tienen en el momento. Yo quiero cenar un tipo de comida y la pido y en diez minutos me llega, yo quiero sentir algo y lo tengo, yo me encuentro mal y lo resuelvo automáticamente porque tengo ese sistema de gratificación en mi cerebro. Las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices o que nos acercan al concepto más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo tienen que ver con dos conceptos. Uno, con el amor, el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amigos, el amor y el trabajo. Bien sea veterinario, médico, periodista, informático, fontanero, repartidor, no hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Pero ni el trabajo ni el amor van a base de gratificación instantánea. Requieren constancia. Un día caes, un día te levantas, un día te sale bien, un día te sale mal. Pero si estamos creando una sociedad y unos niños y unos jóvenes con una nula tolerancia a la frustración, lo que no sucede a largo plazo es que estos niños se frustran con muchísima facilidad y tienen sentimientos de vacío y de repente en la universidad no quieren estudiar, en el colegio les cuesta porque su cerebro solo vive a base de clic, chispazos de dopamina que ya entendemos cómo funcionan en nuestro cerebro. ¿Qué es lo importante? No perder las ganas por aprender. No tanto lo que hayamos aprendido, lo que les enseñemos, sino que quieran seguir aprendiendo. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, que el asombro siga. Estos niños que lo preguntan todo y por qué y por qué, dejarles que esto crezca. Sabemos en la gente mayor que uno de los métodos para frenar el Alzheimer es que haya siempre asombro y siempre ganas por aprender. No olvidemos que las cosas buenas pasan en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Enseñemos a nuestros hijos a pasar tiempo con ellos de calidad en la vida real. Es lo que ellos más desean. Conectamos y cuando tú estás con tu hijo, cuando juegas con él y le dedicas tiempo, le escuchas, tienes experiencias en la naturaleza, en el deporte, generas oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor y es la hormona que baja el cortisol, la hormona del estrés. Es la hormona que hace que en nuestro interior se refuerce el sistema inmunológico. Tres ideas que pueden ayudarnos. La primera, como padres, quitar las notificaciones del teléfono. Yo domino mi dispositivo y mi hijo lo va a ver porque si mi hijo ve que soy adicto, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Si yo necesito algo del teléfono, yo me meto. ¿Cuántas veces vamos a hacer una llamada, cogemos el teléfono y tenemos tal cantidad de cosas por resolver que a los 10 minutos decimos ¿qué iba a hacer yo? Ya no lo recuerdo. Quitar las notificaciones, vamos a notar una transformación en nuestro cerebro al cabo de unos días impresionante. Pero nuestros hijos van a detectar algo mucho más importante y es que no hay un disruptor constante en la familia. Lo segundo, que nosotros, como padres, quitemos la red social más activa que tengamos. Suele ser Instagram porque hay un vacío posterior cuando lo usamos. De esta manera yo le voy a poder explicar a mi hijo el efecto y nada une tanto a los hijos como a los padres cuando compartimos experiencias sobre temas que nos preocupan. En consulta me impacta cuando de repente un padre y hago terapias de familia, de repente te dice el padre pues yo tuve una adicción a este tema, yo estuve enganchado a Facebook, yo tuve un tema con la pornografía y los hijos se dan cuenta que no son ellos los únicos que son vulnerables. La tercera es el modo avión. Empiezan a surgir estudios e impresiones que me parecen básicas. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y tenemos el teléfono delante, aunque esté encendido haya notificaciones como esté, mi hijo percibe sensación de abandono. Mi hijo percibe que yo no soy lo más, que él no es lo más importante, que hay otra prioridad y creo que hay pocos piropos en esta vida como el de cuando estás con esa persona el mundo se para porque toda su atención la tiene puesta en ti. Tenemos que volver a ese piropo, a que cuando estemos con las personas se sientan importantes y sobre todo nuestros hijos que son lo más importante de nuestra vida. Que nuestros hijos noten que cuando estamos con ellos delante solo nos importan. Que somos capaces de bloquear el resto porque ellos son lo más importante de nuestra vida. Termino. Decía Víctor Hugo, para en esta vida el mundo puede ser uno, la educación puede ser para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos algo que les da miedo, para los valientes una oportunidad. Enseñemos a nuestros hijos a conectar con sus amigos en la vida real. Pasemos tiempo con nuestros hijos, con ellos unidos, tocándoles, abrazándoles, riendo, sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Enseñémoslo a posponer la recompensa porque una persona con voluntad que sabe posponer la recompensa llega mucho más lejos en la vida que una persona inteligente y así les acercaremos a que les pasen cosas buenas en el futuro. Muchas gracias.